Muy buenas Blues, vamos a empezar con una noticia que salió hace unos días y quería comentarlo por aquí pero no he tenido tiempo antes para hacerlo y además fijaos a qué horas subo este vídeo, ¿vale? Isco tiene un acuerdo con el Barça, lo publicó el diario Gol primero, después lo publicó el Mundo Deportivo así que atentos, atentos a esto, el centrocampista andaluz estaba simpatizando por lo visto con el club azulgrana y bueno ya de todos es conocido que desde pequeño Isco era, bueno pues se dejaba querer por el Barça, ¿no? era digamos del Barça, por así decirlo, salió con camisetas y demás y se habla de que bueno, de que Isco acaba contrato en julio de 2018 es cierto que están en plena negociación por el contrato ahora mismo pero se habla de que Paco Alarcón, su padre, su representante, tiene un acuerdo verbal con el FC Barcelona por tanto el Barcelona estaría dispuesto a fichar a Isco si agota su contrato con el Madrid y lo que quiere Bartomeu es lo mismo que intenta hacer el City con Leo Messi pagarle una generosa prima a Isco, un dinero importante para de esa forma evitarse pagarle otra cantidad al Real Madrid es decir, que esto es algo que podemos ver aquí como un caso figo pero al revés, ¿no? de Isco, de jugar en el Madrid, marcharse al FC Barcelona lo veo raro, por así decirlo, pero sinceramente ahí está, ¿no? se habla de que se le ha ofrecido un contrato de 6 millones netos por temporada y bueno, Paco Alarcón, por lo visto, está pidiendo unos 10 millones eso se está hablando de renovaciones con el Real Madrid lo cual, obviamente, de 6 a 10 es un dinero elevado para ver a Isco aunque Isco es joven, tiene 24 años aquí veremos por qué decide apostar el Real Madrid ¿en el Barça por qué se contempla el fichaje de Isco? pues tiene una razón lógica, porque en 2018 Iniesta va a tener ya 34 años es que es una edad ya bastante avanzada para jugar a un nivel alto y es completamente comprensible que quieran buscarle un recambio, ¿no? es cierto que, bueno, está Denis Suárez, está André Gómez, ¿no? que podrían actuar ahí, pero el Barça quiere a Isco y la verdad es que es algo que es un secreto que se ha empezado ya a circular por ahí aunque, como digo, está en teoría renovando con el Real Madrid así que veremos qué ocurre en estas próximas semanas también se habla de que Isco ha buscado un traidor en el vestuario es curioso, es curioso esto, porque por lo visto los contactos que ha habido con su padre con el FC Barcelona han sido desvelados por algún jugador del FC Barcelona no se sabe quién, pero dice que bueno, que en una convocatoria de la selección española pues el jugador le admitió a uno de los jugadores del Barça no se dice el nombre de quién, a varios de ellos que, bueno, pues se no descartaba jugar algún día en el FC Barcelona lo cual, claro, ha llegado el 2 del Barça el Barça se ha puesto en marcha o sea que es interesante esto porque, madre mía lo del tema Isco al Barça es un tema importante desde luego en cuanto al tema que también quería tratar con vosotros el tema de Víctor Moses el jugador del Chelsea que se está poniendo fuerte el rumor de que puede llegar al Barcelona cedido este mercado invernal yo no entiendo muy bien el por qué ese rumor no sé si será verdad o no obviamente lo tenía que comentar a vosotros pero se está hablando realmente de esto se está hablando de una cesión de Víctor Moses al FC Barcelona para tener, bueno, pues un refuerzo en este mercado y no lo sé se habla incluso de que no sé podrían poner a Víctor Moses de lateral derecho no sé una serie de cosas un tanto un tanto extrañas ¿no? también deciros el tema Vaca que muchos me habéis pedido que hable de él el tema Vaca es muy sencillo a ver Vaca juega en el Milán y quiere jugar quiere volver al Sevilla eso está clarísimo es que más claro no lo puede hacer de hecho Montella el técnico italiano le deseó de una forma así irónica espero que se haya divertido el Sevilla ¿no? y el colombiano bueno, pues este lunes fue a entrenar con sus compañeros ¿no? es verdad que el Sevilla por lo visto está buscando delantero es una noticia que a mí sinceramente me ha cogido un poco de sorpresa porque pensaba que con los dos que tenía bueno pues cumplía pero San Paolo por lo visto no está contento con Vieto que no le está aportando todos esos goles que quería y bueno se ha dado paso a que Vaca pueda volver a bueno pues a la que fue su casa durante unos años donde triunfó la verdad es cierto que no sería un fichaje digamos económico ¿vale? no sería un fichaje de años sería una cesión de 6 meses porque el sueldo de Vaca en el Milan es muy alto tiene 30 años entonces ya sabemos que Monchi en este aspecto no busca jugadores tan adelantados pero obviamente una cesión de Vaca en el Sevilla le va a venir realmente brutal si es lo que quieren reforzar la delantera una vuelta de Vaca pues para los sevillistas obviamente yo creo que también sería una alegría lo que le criticaron también a Vaca fue un poco bueno que mientras el equipo estaba jugando le preguntaron hombre como que no veías al equipo y tal y él dijo algo así como bueno que venía con una lesión que estaba aquí con los médicos que tenía el fin de libre y que fue a Sevilla por razones personales para saludar amigos las razones personales pueden ser una reunión con Monchi y el equipo técnico del Sevilla para estudiar esa posible cesión muchos movimientos el mercado empieza en un mes y pico y la verdad es que ya estamos teniendo una serie de movimientos importantes bueno pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy si te ha gustado recuerda apoyar con un like o con un me gustazo y así mismo te invito a que me sigas en mis redes sociales tanto en Twitter como en Snapchat nada más por mi parte nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea más temprano que hoy adiós y y y y y y ¡Suscríbete!